bien en el centro comunal de el higuero solo quiero mostrarle a las personas que están fuera del higuero la situación cómo está este centro comunal voy a moverme un poquito por acá para que puedan ver cómo quedó después de estos fuertes corrientes que pasaron aquí mire usted quiere el centro comunal yo pregunto a aquellos que ahora están en eeuu en españa cuantas veces vinieron a echar su caitazo aquí en este centro comunal que hoy está totalmente destruido muy bonito centro comunal varias veces estuve por aquí yo en algunas reuniones y esta caseta pues era parte para el campo fútbol que también está destruido pero eso lo quiero enfocar es el comunal aquí vinieron muchos a bailar echar su caitazo y celebraron muchas fiestas vecinos que están en los eeuu en españa canadá y otros países solo para que vean que se recuerden cuando vinieron aquí pasar alguna noche alguna vez empinaron el codo por aquí y que vean cómo está la situación de este centro comunal así que solo para que compartirles un poco esa pared está a punto de caerse son peligro acercarse ahí peligro acercarse ahí está difícil la situación aquí en el liguero como está ahí dice el centro cívico profesora fidelina mejía aldea del liguero patronato 2016-2018 ahí dice bueno solo un videito para que vean la situación de cómo quedó este centro comunal bien dañado bien dañado totalmente destruido aldea del liguero sector bajo de choloma por aquí pues sola corriente fuerte hay un vehículo pueden ver de ese vehículo como quedó soterrado ahí soterrado con amasijo de hierro y paredes de concreto en esta zona destruyó varias viviendas se puede notar la destrucción de viviendas ese vehículo por aquí hay otro vehículo también está soterrado este es un chevrolet s10 s10 este y láminas de zinc aquel carro no distingo qué carro es ese que está ahí ese vehículo no distingo qué carro es pero es un doble cabina las cosas que dejó el huracán esta y el huracán yota aquí en la comunidad liguero que destruyó ahora hay viviendas tremenda la situación va a salir por aquí esperar que no se vaya a caer este videito que estamos haciendo aquí en esta destrucción ahí se llevó un muro se cayó ese muro se cayó esa casa vehículo ahí total destrucción aquí en la comunidad de liguero enorme de cantidad en entrada hay unas 15 casas totalmente destruidas y aquí no se puede contar cuántas casas destruidas pero si hay dos vehículos totalmente soterrados en amasijos de hierro bloques cemento paredes y toda la situación esa casa pues no le pasó nada pero si está lavada por debajo sólo para mostrarles un poco de lo que ha acontecido aquí en la aldea de liguero sector bajos de choloma bien crítica la situación bueno estoy en la comunidad de liguero donde bueno totalmente una destrucción enorme aquí en el liguero las inundaciones fueron bastante difíciles hay una enorme cantidad de casas destruidas y si usted miren los bienes los homenajes de las casas todos están tirados en la calle dañados totalmente destrucción la primera inundación aquí se dio el 5 de noviembre y la segunda fue el 14 de noviembre significa que de la segunda ya hace un mes y aún se siguen viendo los daños gente que está queriendo restablecer su casita pero bien difícil no va a poder llegar a tenerla como la como antes hay una destrucción total en el liguero habíamos llegado a la revis y otros sectores mire usted aquí allá al fondo es el campo es el campo fútbol vamos a caminar por acá aquí pasó una corriente bastante fuerte aquí pasó la corriente aquí se tiró el río esa casita que está ahí aquí se tiró el río mire hay bastantes casas destruidas por aquí vamos a ir por acá caminando por acá vamos a salir vamos a hacer este vídeo de cómo está la situación aquí este muro se fue ese portón se cayó vamos a ver esta grada de esta grada del campo fútbol mire lo que quedó ahí en esa grada del campo fútbol un enorme tronco quedó quedó este es el campo fútbol y aquí supuestamente aquí voy a pasar yo por este lo de hacer no aquí no voy a poder pasar vea usted cómo está aquí es un desastre total voy a ver cómo paso por aquí voy a ver si logro pasar por aquí quiero mostrarles la situación aquí de estos vecinos mire cómo está el lodo todavía ahí aquí me voy a tirar aquí voy por un muro aquí me voy a tirar ahí está el lodo estamos en el liguero al del liguero aquí me voy a bajar vea usted este es el liguero saludos a la gente que vive en eeuu en españa en la cancha de fútbol del liguero ya no parece la cancha de fútbol la gente que está en eeuu es de aquí oriunda del liguero pues alguna vez vinieron aquí a esta pulpería pueden ver cómo está la situación aquí mire usted cuántos artículos del hogar estamos avanzando a ver cómo voy a pasar aquí ahí está la gente sacando sus cosas viendo cómo recupera sus cosas uy aquí ya no pasé aquí vamos pasando todavía hay agua verdad hay señor hay pechos al agua ahí ahí está donde todavía yo voy capeándome el agua por aquí mire usted cómo está aquí el liguero destruir el liguero vamos a ir cerrando ya este video aquí de la situación del liguero comparte este video Héctor de la Madrid Héctor de la Madrid compártelo para que lleguemos vea usted esa casa cómo está tremendo la situación mire esa casa mire ahí no sé era negocio y aquí está el campo de fútbol el liguero saludos la gente que nos ve vamos a trasladarnos para acá vamos a trasladarnos para acá la situación está bien crítica aquí en el liguero vea usted ya nos vamos bueno este es el liguero cacho de fútbol del liguero el comunal del liguero totalmente destruido y este es el liguero señores gracias a todos gracias a todos gracias